bienvenidos carmaníacos yo soy luis de mendieta recuerden seguirme arroba luis demen en todas las redes sociales youtube twitter instagram tick tock bueno no es twitter ex y demás este es mi canal de autos carmania bueno esto lo que tenga ruedas así que pueden seguirme arroba carmania mx en todos lados también hay contenido diferente para tick tock e instagram y aquí en youtube todos los reviews cada semana 2 recuerden lunes y viernes salvo que sea un día festivo así salimos martes y viernes hoy a bordo de un auto que cambia su nombre o más bien que se actualiza y se ajusta para el que realmente o verdaderamente estaba hecho traemos q8 y tron este eléctrico de la marca de los cuatro aros que sin duda tiene un sex appeal súper diferente tecnología y cuestiones diferenciadas que hacen de éste por supuesto un auto deseable pero sobre todo un auto que intenta enseñarnos el futuro así que vamos a conocerlo y ustedes dirán que les parece a unos no 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 las cosas han cambiado dentro de audi nos olvidamos de los y tron y se vuelven de serie qué ¿Qué quiere decir esto? Esto que están viendo en pantalla ahora es un Q8 e-tron, un S-Line 55-4. ¿Qué quiere decir? Que finalmente dentro del line-up ya van a empezar a tener nomenclaturas Q8, el Q4 que próximamente esperemos venga al país y se vuelven parte de la familia y simplemente son la opción eléctrica del modelo Q8. Y esto me gusta muchísimo porque pese a sus diferencias entendemos el espacio donde van a vivir y esta naturalidad con la que se tienen que vender. Ahora, ¿vemos detalles importantes de cambio? Sí, por supuesto, tenemos las luces Matrix LED en el frente, pero tenemos algo nuevo que son esta luz de proyección single frame que le llaman, que va dentro de la parrilla y que muchos autos eléctricos están montando como parte de su iluminación principal. Creo que se ve bien, es un detalle que luce mucho de noche, pero yo no estoy seguro de que se ponga, no sé, como que siento que estamos ya muy cerca de vivir un futuro como en las películas, como en Tron, que todo tenía luz. Pero bueno, fuera de esto, me encanta el diseño, me fascina este producto, este Q8 y Tron, aunque fuera de gasolina o este que es eléctrico, por supuesto, me encanta la silueta, la imagen, el cómo está caído, esta parte de Sportback que tiene, el spoiler en la tapa superior, el difusor en la parte baja, los detalles en color negro, los rines enormes que tiene, de 21 pulgadas en color negro, cálipes rojos, creo que hacen una experiencia maravillosa en cuanto a diseño y en un look que realmente te provoca. Vemos la línea que cruza de lado a lado, este solo existe en esta versión, 55 S-Line, y como lo ven, creo que tiene todo para competir y para ser uno de los preferidos de los autos eléctricos. Hoy creo que, sí, claro, todos podemos voltear a Tesla por lo que hizo, por lo que fue, pero hoy si vemos diseño, si queremos algo de renombre, si queremos algo que realmente luzca brutal, lo están viendo en pantalla, al menos esa es mi opinión, quisiera saber ustedes qué más opinan, así que déjenlo aquí abajito. Ahora, ¿qué más me gusta? Bueno, pues luces LED también en la parte trasera, que ya conocemos con esta parte de luz dinámica para las direccionales, que marcan el sentido hacia donde nos estamos moviendo, un color bastante hermoso, lo podría decir así, me fascina y creo que no me cansaré de decirlo, Audi está haciendo muy bien las cosas y creo que este es un ejemplo de ello. Ahora, si tenemos un auto eléctrico, tendría que tener todas las cuestiones de seguridad y así es, tenemos Audi Park Assist, tenemos asistente de luces, tenemos el Audi Driver Select, perdón, el Audi Pro Sense en la parte delantera y en la parte trasera, tenemos control crucero adaptativo y muchas cuestiones más de seguridad que antes no veíamos y hoy se vuelven parte principal del vehículo. La motorización, ya les había dicho, es eléctrica, tenemos tracción 4, lo que significa que ambos ejes se mueven. En la parte frontal, pues tenemos un espacio para llevar cosas, aquí está el cargador de viaje y unas fundas, pero tenemos 408 caballos con 664 newton metro de torque todo el tiempo, sin importar la velocidad a la que vayas, esto es una barbaridad. Transmisión eléctrica de una velocidad, hago esto porque recuerden, Taycan tiene dos velocidades, se siente y hace una diferencia, aquí solo una velocidad pero 0 a 100, 5.6 segundos con un producto que pesa lo que pesa este camionetón, creo que estamos hablando de algo importante. Autonomía, aprox, ya saben, 480 kilómetros, depende mucho del modo de manejo, temperaturas, carga, cuestiones de estas. 528 litros dicen la marca, pero la verdad es que en otros datos que tenemos de espacios y dimensiones, puede haber hasta 570, entonces ahí les dejo el dato y la llanta de refacción pueden ver, también es diferente, es plegable, no es una llanta de refacción, si es de uso temporal, pero es plegable, algo simpático que bueno, va en sentido para poder tener espacio, porque tenemos obviamente el espacio ocupado por baterías. Ahora, al interior, algo que les puedo hablar, bueno, tenemos cierre centralizado que eso me fascina y tenemos por supuesto la tapa automática, eso me gusta muchísimo y saben que siempre se lo pido, al menos en un producto premium debería de tenerlo. Vamos al interior y en el interior, bueno, pues tenemos un techo panorámico, tenemos asientos deportivos en la parte delantera, por supuesto de slime, pero lo que me gusta es que tenemos 4 zonas de aire acondicionado independientes, tenemos costuras en color rojo, tenemos techo y vestidura con el mismo tipo de color, que le da una imagen deportiva al interior, las molduras en aluminio que también tenemos lo hacen ver bastante bien, por supuesto sonido profesional, el vanganolufsen que lo hace realmente una maravilla al interior y tenemos por supuesto pantalla al centro, nuestro virtual cockpit que ya conocen, grandes pantallas y además las pantallas de nuestros espejos laterales, que es una de las novedades de este vehículo, que si bien se puede acomodar y todo, es difícil acostumbrarse un poquito y bueno, habría una tercer pantalla que es la del control del aire acondicionado, porque ya saben que en el caso de este vehículo todo ya se mueve a partir de pantallas, solo tenemos algunos botones simples como para el sonido, para cambiar de canción, que lo hacen bastante bueno porque eso me gusta, porque no dependemos de la pantalla y por supuesto es un producto que nos acerca al futuro, como lo dije al principio, que intenta darnos algo más, que intenta decirnos hacia dónde va Audi, hacia dónde van sus ideas, sin importar la motorización, me gusta que esté lleno de pantallas, me gusta cómo se ve la cabina, me encanta que es bastante práctico, pese a que sea muy tecnológico y me gusta que tenga seguridad, entonces sumando todo esto, el precio, 2 millones 224 900, única versión, es un producto tecnológico, veámoslo como un gadget, como cuando sale un nuevo iPhone, son caros, son productos que tienen tecnología nueva, tiene que irse adecuando, habrá más tecnologías, entonces creo que es una buena opción, para aquellos que quieren ser un poquitito más verdes, es un auto que intenta enseñar el futuro, o al menos eso digo en nuestra introducción, y es muy fácil y muy barato, el por qué digo esto, y es porque tenemos unos espejos por medio de cámaras, que si bien ya habíamos visto este tipo de tecnología en Tesla, porque Tesla manejaba con cámaras por todos lados, o maneja por cámaras todos lados su auto, aquí lo que pasa es que está implementado, no hay espejos, no hay nada, retrovisores son un soporte, y tenemos una cámara, de cada lado, que se puede ajustar para altura y demás, para que según quien maneje se vea, pero que nos deja ver una imagen, en los costados bastante buena, no te deslumbra en la noche, tiene muy buena calidad, y al final del día, es un poco de lo que creemos, el futuro nos traerá, con la adopción de nuevas tecnologías, para seguridad, y también pues para, este día a día en el vehículo, entonces, pues está simpático, está chistoso, eso creo que es raro, pero al final del día, funciona, tardas en acostumbrarte, porque además, espacialmente, sin las carcasas de los espejos, al menos en lo personal, como que la medición, de ese volumen, que vas moviendo en la camioneta, como que pierdes un poquito, esa referencia, y en los espejos, lo que pasa es que, pues cualquier cosa, si lo traes acomodado, el tuyo, y te mueves, amplias un poco, ese rango de visión, aquí es lo que hay, y no hay más, o sea, es lo que vengo viendo, y se acabó, fuera de esto, buena autonomía, creo que podemos empezar, a tener baterías más grandes, para tener mejores autonomías, como lo hemos visto ya, en otras marcas, y como sabemos, que es la tendencia, entendemos que lo eléctrico, como se los dije, en el video de BMW, no es el único camino, no es ni la única opción, ni quizás la más viable, pero, si es una de las que ya existen, el día de hoy, entonces, creo que, el adoptar estas tecnologías, nos ayuda mucho, a crecer, a mejorar, y hacer que nuestra industria, de automotriz, o automoción, como le quieran llamar, mejore, evolucione más rápido, tengamos mejores, y más cosas, celdas de combustible, otros combustibles, eléctricos, híbridos, plugins, etc, entonces, creo que parte, de este crecimiento, de la industria, es la adopción, de estas tecnologías, no como única salvadora, sino como una más, de las que podemos llegar a tener, y lo importante, es que Audi, lo que hizo, fue primero, era como e-tron, y, después, se vuelve su Q8, y a partir de aquí, ya hay e-tron, en diferentes segmentos, que es, es un auto deportivo, perdón, el RSE, Tron GT, tenemos esta Q8, la Q4, va a traer una versión también, que esperemos pronto, se presentará en el país, y que al final del día, está diversificando, en sus modelos, Audi, para podernos ofrecer esto, lo demás, es idénticamente, un Q8, por adentro, tenemos nuestras pantallas, nuestro centro de mando, nuestra consola, nuestro clúster digital, volante, paletas detrás del volante, para jugar un poquito, con la parte de la regeneración, y luces al interior, tenemos un gran techo panorámico, los asientos, todo es Audi, entonces, creo que, visto desde un punto, bastante sencillo, los cambios exteriores, son los necesarios, ¿no? sin, sin abusar, y intentar hacernos un coche diferente, eso es parte, de lo que creo que, he agradecido en BMW, y en Audi, que intentan, que los coches, sin importar, su, digamos, método, de, de, de energía, llámese combustión, o eléctrico, siempre siguen teniendo, una imagen, muy parecida, muy a lo que nos hemos acostumbrado, y muy a lo que nos gusta, entonces, bien por ahí, creo que lo logramos, bien, se maneja, increíble, me encanta el vehículo, créanme que este Q8, el Tron, me encantaría tenerlo, en mi garage, porque me gusta mucho, como se ve, como se siente, y este color azul, me encantó, yo soy Luis de Vendetta, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima.